Y atención, atención, categoría Veteran Pro, ahí están en pista, madre mía, la vieja Gloria del DMX, primera posición para quién, para Rafa Álvarez, ahí está Rafa Álvarez primero, Rodrigo luchando con Borja por la segunda posición, tercera posición para Juan, continúa Rafa Álvarez en primera posición, Borja Carrasco se ha colocado ya segundo, Rodrigo tercero, Juan, cuarta posición, categoría Veteran Pro, el espectáculo tiene un nombre y se llama Veteran Pro, ahí está Rafa Álvarez primero, segundo Borja Carrasco, tercero Rodrigo y cuarto va a ser Juan Ferrer